El tri selló su primer gran fracaso en la era de Gerardo Martino tras caer en la final de la Nation League ante Estados Unidos, que aprovechó las facilidades a balón parado para conseguir dos goles, evidenciando una gran debilidad del cuadro azteca. Por lo que ahora con la Copa Oro a la vuelta de la esquina y las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, el Tata tendrá un arduo trabajo para volver a recomponer el paso del tri. Y es que ante la negativa de convocar a Javier Hernández y la baja por lesión de Raúl Jiménez, Martino ha carecido de un centro delantero y ha improvisado en esa posición a Irvin Lozano, quien ha hecho pareja con Tecatito Corona, por lo que el timonel azteca deberá resolver la situación lo antes posible. Y aunque cuenta con gente como Henry Martin y Alan Pulido, lo cierto es que la ausencia de gol es otro tema a resolver para evitar marcadores que puedan sorprenderlo. Además de modificar el plan en la defensa a balón parado o cambiar a Memo Ochoa, quien siempre ha batallado con los centros, por un portero que no tenga problemas con eso. Lo cierto es que la tercera derrota del Tri Caloondo por los graves errores, ya que fue la primera en un duelo oficial y con un título en juego. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.